La persona usada en este comercial es capaz de recordar la refrescancia de una Pepsi Max antes de tomarse una Pepsi Max. Increíble experiencia, ¿no? Como tu Pepsi Max. Una vez que la pruebas, no la olvidas. Pepsi Max. La persona usada en este comercial es capaz de experimentar la frescura de una Pepsi Max antes de tomarse una Pepsi Max. Increíble experiencia, ¿no? Como tu Pepsi Max. Una vez que la pruebas, no la olvidas. Pepsi Max. Gracias.